La desesperación es una manifestación de cómo ha sido superada nuestra capacidad de frustración al punto de que ya estamos tomando resoluciones y teniendo actitudes que se desbordaron, tan fuera de la lógica. Son situaciones de descontrol. Y esto nos puede pasar cuando notamos que nuestro deseo es súper intenso y nuestros recursos escasísimos. Esa es la desesperación. Cuando necesitamos algo con mucha intensidad desesperadamente y vemos que no llegamos con nada. Entonces, en este sentido, tanto podemos encontrar, o sea, a una mujer que buscando amor, no sé, claudique con toda su ética y su moral, o a un funcionario que en un acto de desesperación comete un ilícito porque está demorando demasiado en hacerse rico como espera, o en un político demasiado ambicioso que promete cosas descabelladas al punto que le hacen perder toda posibilidad de ser elegido. Y a lo que se refiere el artículo asociado a este video es a quienes son más realistas que el rey, que son aquellas personas que en ese afán desesperado de llamar la atención, de obtener logros, que ya se le están presentando como inaccesibles, hacen y dicen cosas que notoriamente superan las demandas de la situación. Son personas que, digamos, pueden llegar a cometer actos terriblemente ilícitos, a practicar competencia desleal, y yo diría que hasta cierto punto podrían ser alimañas sociales que vienen a sabotear la buena convivencia. Ellos no se dan cuenta, porque la persona que está desesperada, realmente una de las cosas que ha perdido ha sido el tino, la noción, la proporcionalidad. Pero sus víctimas, que quizás no estemos tan desesperados como ellos, sí podemos darnos cuenta, y creo que es importante, así como un buen navegante ve a lo lejos una pequeña nube y que no significa nada para la tripulación, pero que para él significa vamos a doblar hacia la izquierda ya y a toda máquina, porque aquello que está allá es un, no sé, un huracán. La persona que está enterada, pero no asustada por estos personajes, sino que está enterada, simplemente sabe que estas personas, cuando pueden ser diagnosticadas como más realistas que el rey, son personas que no están enteradas de que lo perfecto es enemigo de lo bueno, y cometen actos que pueden llegar a perjudicarnos directa o indirectamente. Entonces, esto, más allá de la frasecita, que es muy fácil de repetir, pero no siempre es fácil de aplicar en el momento adecuado y a la persona correspondiente, las personas que son más realistas que el rey, son un peligro para quienes tratamos de competir honestamente, y conviene tener claro qué es lo que le puede estar pasando, primero para no repelerlas con odio, y segundo para tomar las precauciones más proporcionadas posibles, para ponernos a salvo de sus consecuencias. ¡Gracias! ¡Gracias!